Era fundamental, y lo llevas apuntando toda la entrevista, la conexión que tienen que tener estos tres personajes centrales con el resto de los actores que son magníficos, desde Carlos Hipólito, que hacía vuestro padre, pasando por el Viramínguez, que hace la madre de María, etcétera, etcétera, Fernando Cayo, que hace todos. Es que son actores todos de primera, que aparecen y desaparecen en la serie, pero que acompañan a los personajes en su viaje, y sobre todo ese triángulo que tiene que conocerse desde niños, que han tenido un pasado, que se supone que pueden tener un futuro, pero que sobre todo viven el presente en el día a día, de una forma más separada, de una forma más junta, dependiendo el momento que les toca vivir. Y la relación, al parecer, y por lo que a mí me contó María, y por lo que he visto un montón de entrevistas que se han hecho, a ti y a Antonio, hablen maravillas. Estas decido, soy cómero también en amigos, de alguna forma, porque, bueno, podríais haberos llevado fatal, y el resultado podía ser estupendo, eso no tiene nada que ver. Pero en este caso, yo creo que eso también ha ayudado a entender, y a entenderos mejor, y hacer el trabajo más fácil, imagino. Sí, la verdad que ha sido un regalo, haber podido compartir esto con Antonio y con María, y con todo el reparto como apuntabas, pero es verdad que el triángulo, que era fundamental para contar la historia, ha sido, una vez lo dijo María en una entrevista, un triángulo perfecto, ¿no?, en el sentido de que esa pequeña familia, ¿no?, de la que se habla en la serie en algún momento, la hemos creado también en la vida, y esa confianza para trabajar es muy buena. Es verdad que a veces hay situaciones y episodios en la historia del cine en la que ha habido parejas magníficas y que no se soportaban durante el rodaje, no tiene nada que ver, pero sí que hay algo que es humano. Yo con María hice muy buena amistad rodando Tres metros sobre el cielo, aunque coincidimos poco en el rodaje, y eso nos ha ayudado también para afrontar el trabajo con más confianza, y más relajación, ¿no?, y igual con Antonio, Antonio no lo conocía, pero es un actor magnífico y un tipo encantador, puro corazón. Entonces eso, esa falta de barreras y de entrega, porque es una serie en la que todo el mundo ha estado muy entregado, el director Rosado Orcalvo, Joaquín Llamas, se han dejado la vida en ella, también contaban un poco su vida, con esta crónica social de la España de finales de los 80 hasta principios del 2000, 2004, termina la serie. Entonces, claro, pues ha habido mucha implicación y una apuesta, una apuesta también de la cadena por este tipo de miniseries, una historia de calidad, de personajes, y de una productora que también lleva años haciendo este tipo de productos, Multipark, a cargo de Teddy Villalba, y realmente se crea una familia en torno a hermanos que ha hecho que la disfrutemos mucho y que se nos caiga la baba cuando hablamos de ella. Porque además es una serie valiente en muchos momentos, es decir, no es una serie para adolescentes, hay veces que se crean series familiares para adolescentes, etcétera, tienen distintos tallos, cosa que me parece muy bien, la televisión es un negocio y emiten las series que les da la gana y al público hacia el que quieren ir. Esta serie tiene un público muy genérico, muy amplio, es decir, puede gustarle a gente de veintitantos años, a gente más adulta como puede ser mi caso, porque me puedo ver reconocido en algunas de las cosas porque las he vivido, en otras porque los diálogos son diálogos que se tocan, está muy bien escritas, la serie fundamentalmente yo creo que está muy bien escrita y por eso es tan reconocible, ¿no? El que no vaya a un target muy concreto y que no se haya bajado las edades para, bueno, que el público de 17, 18 años os enganche un poco más a vuestra serie me parece un acierto, también un peligro, pero me parece una valentía por parte de una cadena privada como es el círculo. Sí, yo creo que es una serie madura, una serie adulta. Es una serie adulta, sí. Y los jóvenes en el fondo están buscando eso, ¿no? O sea, su camino próximo es esa madurez, ¿no? De alguna manera, pues el joven también yo creo que no quiere ser tratado como un ignorante, ¿no? De alguna manera, pues entonces me parece que es muy rica también para una persona joven, un adolescente, poder ver esa parte de época que no ha vivido y poder verse reconocido en unos personajes que están creciendo y descubriendo el mundo, ¿no? Y por otro lado, pues el público más adulto, pues ver todo ese recorrido desde otra perspectiva, ¿no? Yo creo que es una serie muy completa en ese sentido. Álvaro, te hemos visto crecer en la tele, en el cine, ¿no? Desde esa abuela, al lado de la sarda, ¿con qué años tenías? 15 años. ¿O 15 años? Ahora que acabas de cumplir 25, me parece, que es lo que tienes. Bueno, llevas ahí, parece que no, pero el tiempo pasa, llevas ahí 10 años, currándotelo poquito a poco. Yo creo que cada día te dan personajes con mayor envergadura, con mayor dificultad. Eso sí, fácil, nunca te lo ponen. No haces personajes muy sencillitos nunca. Pero, bueno, ahí está. Y en esta ocasión te ofrecen la posibilidad de meterte en la piel de una persona con muchas vivencias, con nada que ver contigo, y que vas a tener por lo menos 13 años más o 14 años más de los que hoy tienes, ¿no? O sea, no sé si será un espejo, pero sí lo que ese personaje evoluciona de una edad un poquito más joven a tu propiedad, evidentemente, a los 30 y tantos años. Y yo no sé muy bien eso cómo se lleva. Pues la verdad, para ser sincero, yo lo viví con mucho miedo, mucho miedo en el sentido de mucha inseguridad, ¿no? De meterse en la piel de ese tipo, de ese yuppie, y ya convertido en un tiburón, pues da respeto porque el primero que tiene que creer en eso es uno mismo, ¿no? Para hacerlo creer a los demás, ¿no? Y entonces, claro, pues para mí este trabajo implica tener mucha confianza en uno y que la tengan en ti, ¿no? El director, los compañeros... Entonces yo creo que ha sido clave la mirada del reparto, ¿no? La mirada de los compañeros, de verte, ¿no? De verte como ese personaje y de unos directores que han creído desde el minuto uno, ¿no? Incluso más que yo, ¿no? Había algo de... Y poco a poco vas entrando, vas recordando de dónde viene el personaje y desde el primer momento también de alguna manera ir sembrando eso, ¿no? Hay una obra de teatro que vi hace relativamente poco, Novecento, que la vieron en el Teatro Español. Hay un momento de la obra que decía en los ojos de Novecento no veías lo que había visto sino lo que iba a ver, ¿no? Lo que verá. Entonces yo, de alguna manera, he intentado buscar eso para ir sembrando lo que iba a ser y ir ganando confianza en medida que iban pasando los capítulos, ¿no? El cambio de look también me ayudó mucho. Me adelgacé bastante en la primera época, en los primeros capítulos, para poder parecer un poco más aniñado, más... Más poca cosa. Más poca cosa, sí. Más frágil. Y luego gané peso para el final, ¿no? No tanto por decir, bueno, perfectamente... No, no por la estructura, o sea, porque cuando vas creciendo vas cambiando. Exacto, por intentar también que se viera un cambio, ¿no? Ya no tanto porque con 30 tengas que estar más gordo que con 20, pero sí que para mí ese cambio físico, ¿no? Ese verme en otra tesitura, pues a mí me ayudaba a creer, ¿no? Yo creo que este trabajo tiene un gran componente de fe, ¿no? Y entonces cuando crees, pues ves, ¿no? Y a mí me ha pasado un poco eso. Luego también ha habido un gran trabajo de maquillaje, peluquería. Ha habido una apuesta. Bueno, pues uno también se deja la barba, que la tengo y me gusta además. Y entonces, pues, cambiar un poco el vestuario hace mucho. El pelo. El pelo es fundamental. El pelo es fundamental. Entonces, claro, ha habido un cambio ahí poco a poco en el personaje, que tampoco ha sido forzado, creo yo. Ya juzgarán los espectadores cuando vean los capítulos que están por venir, pero que ayuda y que ayuda a creer, ¿no? Y en ese sentido, pues, me siento orgulloso del trabajo que hemos hecho, porque ya te digo que ha sido un gran reto. Siempre se dice lo del reto, pero es verdad. Hay un reto da miedo, pero también emociona y ilusiona, ¿no? Y creo que es clave y fundamental para este trabajo. Hay una cosa que me hace mucha gracia en las entrevistas que he leído que te han hecho. Y es, no sé, porque te dio por comentar algo en un momento dado y decías, no, es que te sientas mayor, porque decir que a un 25 años te sientes mayor es un poco ridículo. Pero sí como que ya te ves y dices, jo, ya no tengo los 15, ya no puedo ser el niño de 20, ya tengo 25, ¿no? ¿Cómo te sientes? Pues la verdad siento que es un momento de decidir, ¿no? Porque son 25, pero es verdad que es lo que dices tú, que tampoco no es sentirse mayor, pero sí que sentirse ya que estás, que ya han dado el pistoletazo de salida, ¿no? Ya estás en la carrera y tienes que correr, ¿no? Y tienes que aprender a respirar bien y a cuidarte, ¿no? De alguna manera, para lo que está por venir, pero más que para lo que está por venir, para lo que estás siendo, ¿no? Porque hasta ahora sí que había la sensación de lo que está por venir, ¿no? O de preparación o de formación. Y nunca dejas de formarte a todos los niveles. Pero sí que yo siento que, bueno, la típica frase, ¿no? De que la vida va en serio, pues sí que es verdad que ha coincidido mucho con el cumplir los 25, ¿no? También me ha coincidido con el estreno de la serie. Prácticamente he estrenado la serie muy pegada a mi cumpleaños, ¿no? Y son estos momentos en los que, pues, toca. Toca decidir y posicionarte de alguna manera, ¿no? En tu vida. Y estoy en ello. Era toma de decisiones a partir de los 25, es verdad. Pero esperemos que tengamos Álvaro para mucho rato y que lo veamos en papeles evidentemente muy dispares. Esta es un trío, un trío muy especial. No es la primera vez que te toca hacer tríos. Pero fíjate que el otro día volví a revisar la otra película fantástica. Yo creo que es una película que no se vio lo suficiente. No es que tiréis mal la promoción. Yo creo que se proyectó en Málaga la Movistis un montón. Yo creo que ahí ya te entreviste con la peli. Y a mí me parece que Vista, de nuevo, es una película que gana. Gana en profundidad. Y viendo lo que estás haciendo de un hermano es un trabajo muy distinto, ¿no? Porque ayer es el desencadenante de otro tipo de historias. También era muy conflictivo tu personaje. Era complicado a la hora de crearlo. Pero han pasado unos años a la hora de volver a retomar esto como trío. Y las dos tienen un punto en común, es la normalidad. Porque de alguna forma uno se enamora. Y a partir de ahí, tú dices, yo puedo también ser un yonki del amor. Es decir, el amor puede durar siempre. Es como la vista. Porque si no dura siempre, de una forma u otra, aunque la pareja se desintegre, es que no ha habido amor. En eso sí te doy la razón que también lo has dicho. Pero las dos tenían ese punto en común, ¿no? Que tu personaje es un yonki del amor. En esa y en esta. Pues la verdad que si no lo había pensado. Es verdad que en el sexo de los ángeles el personaje, de alguna manera, vive el amor de otra manera. Es otra manera, o sea, es un tío de una forma distinta. Pero sí es verdad que me acostumbran a dar papeles relacionados con el amor. Y me gusta porque creo en definitiva que es la esencia de la vida, ¿no? El amor, ¿no? El amor ya sea en forma de amistad, el amor de la familia, el amor de pareja. Y sí, y esta figura del triángulo también creo que es muy rica para el cine o para la literatura. Porque creo que es complicar todavía más las cosas, ¿no? Y yo creo que como espectador a uno le gusta que le compliquen las cosas en la pantalla para ver que son más complicadas que en su vida, ¿no? Y entonces sí que me parece una, no sé, una suerte haber podido participar en dos triángulos, ¿no? En el caso del sexo de los ángeles era un trío como tal. Y aquí, aunque ha habido algún amago en el primer capítulo de trío, pues se queda en un triángulo más, bueno, más profundo y de alguna manera más complejo pues porque son dos hermanos. Pero más insatisfactorio. En el sexo de los ángeles tu personaje no se priva. Es decir, ama y ama completamente. Aquí no le dejan amar. Sí, aquí es un personaje que se priva. Por lo menos en el tercero, ya veremos a ver qué pasa. Pero no le dejan amar. Él quiere amar. Y quiere llegar a lo máximo que puedes llegar en el amor con la persona que amas desde niño. Y ahí no te dejan, ¿no? Sí, más que no le dejan a Alberto, yo creo que no se deja él mismo, ¿no? Hay algo ahí de... Eso por un lado, impedimentos, etc. Y luego ya la vida, pues... Y que si no le habría argumento en la peli, o sea, tiene que haber historia, ¿no? No hay historia. Sin duda, sí. Bueno, yo decía esto porque, bueno, haces poco cine y es una lástima. Bueno, realmente la gente hace poco cine en general porque no se hace cine, desgraciadamente. Se hace muy poquito. Este año nos está yendo muy bien y yo espero que eso abra nuevas puertas a directores estupendos que puedan contar contigo y con gente de tu generación que sois actores estupendos. Pero la tele, si te ha tocado, Luna fue el último que vimos en serie más larga. Una persona que también tenía su aquel, porque, bueno, podría ser un hombre lobo o no. Lo digo porque muchos sé que compráis la serie y es que es poliar algo que ya esté hecho. Parece que una película se puede hablar del todo, pero las series, aunque ya se hayan emitido... Bueno, yo creo que podemos hablar. Pero se puede hablar. Pero bueno, Luna fue, yo creo, una experiencia estupenda y se habla de ti, de nuevos proyectos. Pero antes hay uno que sí, Hugo Silva, nos comentó, está ahí, los nuestros, con un reparto también espectacular. Más cortita que está todavía. Sí, son tres capítulos. Tres capítulos dice, pero intensos de narices. Esa fue la frase textual que me dijo, o qué haces en los nuestros. Formas parte también del cuerpo del especialista. Sí, en los nuestros mi personaje es un boina verde, uno de los de operaciones especiales, encargado de ir a la misión de rescatar a unos niños secuestrados por un grupo yihadista en Mali. Y entonces, pues, lo más interesante de esta historia es el mundo que te abre, ¿no? Un mundo que es el mundo del ejército, el mundo encima de operaciones especiales, del que se habla muy poco, que no se conoce y hemos tenido la oportunidad de meternos de lleno, de hacer instrucción con ellos y, bueno, y de vivir una experiencia, pues eso, como un juego de niños, pero muy en serio, ¿no? Y, bueno, ha sido una experiencia muy bonita. Es una serie muy especial. Yo nunca he visto nada en televisión así. Nunca has hablado de este equipo de élite. Y, bueno, es una serie que yo creo que va a dar que hablar. Es lo mismo, ese final lo mismo lo dijo Hugo, y hay historias de amor, hay de todo, ¿eh? Ahí metido. Son realmente, serán como unas tres horas, pues son tres episodios, ¿no? Sí, son tres capítulos de 70 minutos aproximadamente. Un minuto, tres horas y pico. Que podía ser perfectamente, bueno, una película no, pues no da tres horas, pero podía haber sido cine. Y eso siempre es bueno. Se habla de ti y no hay nada hecho, pero se ha publicado, llevan varios días publicando, después del gran éxito de Isabel y que está en la tercera temporada y tal, se habla, evidentemente, de por qué no hacer una continuación con la historia de España, que puede ser Carlos V o Carlos I, que era el mismo, España o Alemania, y que tú podrías estar en ese proyecto. No te puedo preguntar un estado de cosas que no se ha firmado, pero sí te puedo preguntar si te haría ilusión interpretar a un personaje tan rico, porque evidentemente es un personaje riquísimo. En cuanto a matices, a lo que hizo, lo que significó el padre Felipe II, ni más ni menos, etcétera, te apetece ya meterte en una serie histórica y meterte en un personaje de la marinera, como puede ser este buen hombre. Sí, la verdad que me haría mucha ilusión y es un personaje que es muy completo, ¿no? Y, bueno, ya te digo, está el proceso de casting todavía abierto, todavía se tiene que ver, pero, bueno, se ha filtrado que yo estoy por ahí viendo a ver si es posible o no y, bueno, pues, me encantaría, me encantaría. Ojalá, ojalá salga eso y lo que tenga que salir, ¿no? Lo importante es que salga porque tenéis un defecto los actores si es que coméis todos los días. Lo vamos a hacer. Y tenéis que vivir en una casa, ¿no? Hasta ahora nos lo regalan, ¿no? Por mucho que parezca que ganáis el oro y el moro, no es verdad. Querido Álvaro, es un placer. Llevamos media hora y me dicen, cuando hacen ya señales de humo, se acabó. Voy a acabar con una canción que parece que te gusta muchísimo, interpretada por Ayer Trece. Y te gusta mucho. Sí, la verdad que... Porque te es muy optimista, porque te da mucha vida, porque forma parte. Sí, coincide mucho con el momento este que te decía, ¿no? De coger fuerzas para lo que está por venir, que, bueno, espero que sea mucho intenso. Sí, yo espero que sea mucho intenso, pero por una razón fundamental, Álvaro, porque tienes muchísimo talento, de verdad. Es un gran actor, siempre lo has sido, incluso de muy jovencillo. Yo te descubrí con la película de Manolo Gómez Pereira y ahí me quedaste bastante impactado y a partir de ahí tu crecimiento es espectacular, así que... Sí, yo recuerdo la entrevista. Si ahí tienes talento, imagínate hasta dónde puedes llegar. Muchísimo. Querido Álvaro, ojalá me encuentre mucho contigo. Esto significará que hay mucho trabajo por delante. Muchísimas gracias. Mucha amiga. Quería mucho tus palabras. De verdad que sí. Gracias. 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 Gracias.